¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Uy, qué torcido que está esto. Ahí vamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es AbyToys y una nueva sección, un nuevo video para AbyNews. ¿Qué hacemos? Es mostrar lo que han sido las novedades de la semana. Para no hacer un video cada vez que anuncian algo, resumimos todo en lo que fue la semana y ya está. ¿No? Entonces, dicho esto, gracias a todos por estar ahí, por el aguante, por el apoyo. Y ahora sí, vamos a mostrar por dónde empezamos. A ver, vamos a acomodar primero esto. A ver ahí, más o menos. Podría ser mejor. Ahí está. No hay forma. Yo lo veo muy torcido. Bueno, en fin. Empezamos de atrás para adelante, por lo menos de como yo lo tenía ordenado. Bien, tenemos. Ahí vamos a ver, parate. A Chemo Achi. Ahí está, para que aparezca la fotito acá. Y empezamos. Esta figura de Amazing Yamaguchi. Y tenemos primero esta imagen doble. Yo recuerdo que creo que Play Artsky tenía una cosa así. Que era una figura doble. Vos le cambiabas partes y tenías al Arkham Knight y a Red Hood, por otro lado. Con el mismo diseño, es el diseño del videojuego. Entonces, tenemos a dos figuras. Pasamos, a ver, para acá. Ahí tenés a Red Hood. No voy a mostrar todas las fotos. Pero se lo ve muy bien. Es idéntico. Creo que es igual al de Play Arts. Vos intercambiabas las partes con los colores. Y tenías a los dos personajes. Está bueno, porque como que tenés a los dos personajes, queda muy copado. Bueno, la verdad, muy buena onda. No es mi diseño favorito para, por ejemplo, Red Hood. Pero es interesante, cuanto menos. Veremos cuánto sale, porque Amazing Yamaguchi suele ser carito. Pero bueno, veremos. Por otro lado, ponemos ahí esta imagen doble. Con estas dos nuevas figuras que van a salir de la franquicia de Witcher. Aparentemente van a currar bastante con esto. Bien para los amantes del videojuego. Porque ya me imagino yo todo lo que irán sacando. O a lo mejor no. Es que tenemos una nueva versión de Geralt de Rivia. Como pueden ver ahí. Ahora voy a mostrar más fotos. Y a Siri. Que en el videojuego es fantástica. Nada que ver a cómo lo hicieron en la serie. En el videojuego, por lo menos, la mina. La cara... No sé. Se lo ve bien, promete. Acá tenemos esta foto. En esta no me gusta para nada la cara. Para nada. Parece una abuelita. Está buena la espada. Ojalá que hayan mejorado el tema de hacerle el metalizado. Y también viene, por ser McFarlane, está bien. Trae como el efecto ahí para su espada. De un plástico traslucido verdecito. Se la ve bien. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos más fotos. No saqué más fotos. Yo sí tengo que haber tomado más fotos. ¿O no? Yo juraría que sí. No puse ahí más fotos. Sí, acá está. Después de la de Siri. Acá está. Ponemos esta. Y tenemos a Gerard de Rivia. A lo que voy es. Está bien. Tienen que explotar al Mac. Hoy lo hablábamos. Te mando un saludo, Leo. Si estás viendo esto. Si no, bueno. No importa. Con un amigo coleccionista también. De que ellos tratan de explotar al máximo todos los moldes. Está bien. Y te sacan entonces la misma figura repintada distinto y con otros accesorios. En vez de sacar una Ultimate que la toquen más cara. Y te dan una mejor. No te obligan a tener dos figuras exactamente en tu estantería. Exactamente iguales. Cuestión es que es el mismo molde. No le cambiaron ni siquiera la expresión. Tipo enojado o algo por el estilo. Tiene dos espadas. La espada de brujo es distinta. Es buenísimo que venga con el efecto de fuego. Y la cabeza del... ¿Cómo se le dice a este bicho? Grifo. Esto, si no me equivoco, es un grifo. Muy bien. No me gusta el atuendo. No me gusta más el primero que sacaron. Yo en mi caso no iría por el Geralt. Sí, por Siri. Espero que... Espero que salga pronto. Me gustaría tenerla. Y ya veremos. Calculo yo que van a sacar a Jennifer. Esperemos. No sé. No sé cuántos Geralt de Rivia tienen pensado hacer. Bien. Y ya que estamos con McFarlane, seguimos con esto. Que esto para mí fue boom. Fue como la noticia. Como vi esto y digo, ¿en serio? Y aparte dije, ¿en serio es McFarlane? Esta foto que ven aquí. Que a mí me parece de costado. Y tenemos una nueva buff. Supongo yo que será un figure con las nuevas figuras de Suicide Squad. Digo buff porque ahí está King Shark en la parte de atrás. Muy simpático, de hecho. Y como es grandote, imagino yo que lo van a sacar como buff. Trae cuatro... Son cuatro las figuras de la wave. Entonces imagino yo que el King Shark será una... Lo de siempre. Con uno te vienen las piernas. Con otro te vienen los brazos. Con el otro la cabeza. Con el otro el torso. Con la cintura. ¿No? Imagino yo. La cuestión es que está... Para destacar de esto. Lo que veo yo desde acá. Porque esta es la única imagen que vi. De hecho, me tuve que fijar en la rodilla. Que si ven, ahí se nota que es McFarlane. Porque de verdad, es McFarlane. Esto la Harley Quinn aparece demasiado bien hecha. Y a lo mejor es el... El render ese de la foto. Pero se la ve muy bien. King Shark también. Bueno, todos están... Están muy copados. En esta foto es como que salieron demasiado bien. ¿No? No sé. Me gustó mucho. Igual tendría yo a Harley Quinn. Los demás no me interesan. King Shark capaz que sí. Pero me quedo con el otro. Había uno que era de Mattel. ¿No? Si mal no recuerdo. Que también era un buff. Estaba muy bueno. Este es como que es más simpático. Seguimos. Seguimos. ¿Cuánto vamos? Seis minutos. No voy a llegar a ser menos de 10. Vamos con SH Figuarts. Porque si no esto igual no queda tanto. Más o menos. SH Figuarts. Dos nuevos personajes de Avengers. Yo por lo menos no los había visto. Y si sacaron al resto faltaba por supuesto estos dos. Para culminar con lo que serían los personajes de la primera película de Vengadores. Habían anunciado a Thor. Que viene con el... El efecto del martillo giratorio. El Iron Man Mark VI. Capitán América. Y ahora anunciaron. O yo lo vi por lo menos hoy. Este. También a Hulk. Habían anunciado. Este Hawkeye. Que está muy bueno. Está buena que venga la cabeza con los lentes. Aparentemente es el mismo molde que antes. Le habrán cambiado el esculpido o repintado. Si ya te compraste el de Endgame. Y no tenés este. No. Yo no creo que valga la pena. Si es verdad que tiene el traje casi clásico. Más clásico. Pero no sé. Aparentemente va a ser igual. Con el arco. Dos arcos traerá supongo. Cuestión es que acá tenemos la... Dos imágenes. Una cabeza con lentes. Y la otra. Sin lentes. La mano para empuñar. Para agarrar la flecha. En fin. Igual al otro. Está bien. Sobre todo para aquel que nunca lo pudo adquirir. Está muy bien. Y después tenemos también para aquellos... No sé por qué puse una sola foto. En una de esas lo estoy diciendo ahora mientras grabo. Agrego alguna que otra mientras voy relatando. Porque no sé por qué puse esta sola. Tenemos a la Black Widow. Traje clásico. Peinado de corte de pelo clásico. Y la verdad se la ve muy bien. Lo mismo. Hasta ahora la mejor versión era la de... Creo que era de ellos. Fultron. Una que había. Me encantaba. Lo mismo. Para aquel que no la consiguió. Tiene esta versión. Está muy bien. El esculpido del rostro creo que es siempre el mismo. Y tiene esa impresión digital. Está bien. Digamos. Para completar aquella colección. Para la primera película de los Vengadores. Bien. Seguimos ahora con Hasbro. El bendito Hasbro Pulse. Pulso del Hasbro. Tenemos primero. Boom. Esta foto que a mí me sorprendió. Para mal. Porque si bien está genial. Te están obligando a comprar. Ahí tenemos estas cinco figuras. Eso no está bueno. Está bueno. Está bueno y no. No sé. No me lo esperaba. Está copado. Pero no sé. Ya te están sacando un Omega Red. Cambia el rostro. Pero después es exactamente lo mismo. O sea que si vos tenías el otro. Te ibas a quedar con el otro. Te obligan a comprar todas estas. El Wolverine está bueno. Está difícil. Está difícil. Yo no sabría qué hacer. La caja está muy buena. Hizo una linda wave de Wolverine. Complicado. Viene a complicarnos la existencia. Acá tenemos esta. No. Perdón. Voy a poner esta foto. Ahí. En la parte de atrás de la caja. Está genial. La verdad que la caja es muy. 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 Muy coleccionable. Muy para tenerla ahí. Y después. Esta imagen ya hay con todos los personajes. Está bueno. Pero no sé. El que ya. Para el que coleccionan. Y tiene varios Wolverine. Obviamente le va a venir bien. Este Wolverine. Si tiene el Omega. Quizá es el momento de revender el Omega. Y los otros son todos personajes. Por lo menos que. No los tengo vistos en Marvel Legends. No sé. Estas decisiones de Hasbro. Según desde qué punto lo mires. Están bien. Y desde otro punto. No tan bien. Un pack quíntuple. Bueno. Es como. Igual. Como pasó con los hijos de Thanos. El que tenía todos los otros. Y ahora. Dale. Me lo sacás. Y le cambiaste una cosita al otro. Y te tienen que comprar el nuevo. Bueno. Pasa exactamente lo mismo acá. Y yo. El Omega Red. Lo quise traer el mes pasado. Y no. El importador me dijo. No. No. Ya no está disponible. Bien. Y ahora seguimos con Hasbro. Nos despedimos. Con estos dos personajes. De. G.I. Show. Classified Series. Tenemos primero. Pum. Esta foto. De. El Major Blood. Major Blood. Está muy bueno. El casquito. Que es. Supongo yo. Bien parecido. Le cambiarán. El diseño. En la parte de adelante. Del Cobra Infantry. Se lo ve bien. A ver. Tenemos acá. Una foto ya. Con el casco puesto. Sus dos armas. Empuñándolas. Está muy bien. Tiene la mochilita. Dos misiles. Dos. Está bien. O sea. El misil se le puede poner al arma. Por lo que vemos en esta segunda foto. Y está. Bien. Me gusta. Una figura más. Está bien. Es para tener. Esto vamos con todo. Con la colección. Por Dios. Y después. Mirá lo que es esto. Esta foto acá. Me mató. Mirá lo que es esa minigun. Igual Hasbro sigue. Ay Dios. Con el mismo temita. De por qué no uso. Una mejor pintura metalizada. Para las armas. Mirá lo que. Con el casquito. Ahí se lo pones. Esa minigun está tremenda. Está buenísima esa minigun. Ah. Y acá yo no guardé una foto de lo que sería la caja. A ver de cómo vendría. No. No la puse. Pero tenemos esta. Con el casco puesto. Dios. Esa minigun no puedo dejar de verla. Está muy buena. Y le ponés el casquito ahí. El tambor abajo. Tambor. No sé cómo se llama. Aquí otra. Sin el casquito. La verdad. Vamos Hasbro. Con todo está. Pero con todo mal. Molde tipo viejo. Pero de estos que son bien articulados. Articulación de mariposa. Bisagra en el abdomen. Si mejoraran. No sé qué tienen eso. No sé qué tienen con eso de la pintura metalizada. Demasiado plasticosa. Para los accesorios. Pero bueno. En fin. Bien. Hasta ahora. Que son. ¿Qué hora es? Estamos en mediodía. Hasta el momento. Dos de la tarde. Hasta el momento. Es todo lo que hay de novedades. En la semana. Por lo menos. Lo que vi yo. Vi ahí. De reojo. Un Godzilla. De SH. Creo que era. Va a quedar para la próxima semana. Porque dije. Oh. Tengo que poner. Estuve a full. La verdad. Tuve un problemita ahí. Que me cerraron. Me suspendieron la cuenta de mercado pago. Y estuve. Mal humor. Todo el día. Tratando de averiguar. A ver qué pasó. Así que. Nada. Viste. Cuando no te podés concentrar más en nada. Bueno. Ya está. De hecho. Ya lo estoy haciendo de mala gana. Este video. Porque no quería dejar. De hacer. Ya que sea un clásico. Los viernes. Así que chicos. Espero que les haya sido útil. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Que me ayudan un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.